hola y bienvenidos a todos aquí al canal llena tus bolsillos y estamos en un nuevo vídeo donde voy a presentar una página de encuestas llamada panel champ donde podemos ganar dinero completando tareas en este caso encuestas de 10 15 20 minutos encuestas que nos van a pagar bastante bien y es una página donde se puede ganar dinero a través de paypal es una plataforma que no tiene sistema de afiliados pero que como siempre digo cuanto en cuantas mayor cantidad de página de encuestas estemos registrado mucho mejor además trabaja a través del enrutador fin es decir nosotros estamos invitados en la cuesta pero si no por lo que sea no damos el perfil o está el cupo lleno si hay encuestas disponibles nos van a pasar a otra para ver si somos aptos para poder completarla para el champ es un panel de encuestas que trabaja a nivel de europa estados unidos y asia y trabaja con empresas muy importantes que bueno pues colaboran con ellos para este tipo de tareas le doy una valoración de 5 de 5 está desde el año 2018 países aceptados entre ellos está españa estados unidos canadá europa asia el mínimo de pago son 10 euros no tiene nivel de referidos como comentado y podemos cobrar a través de paypal amazon y g coves otras características pues que las invitaciones por ime son por email es decir no vamos a hacer las encuentras a través de la página principal de panel champ sino a través del correo con el que nos registremos en esta página como nos registramos pues daríamos link pincharíamos aquí nos dirigiría al registro seleccionaríamos nuestro país y reunirías este formulario este sencillísimo formulario que es decir el género email contraseña guía de nacimiento código postal estos datos importantísimos que sean los reales o si no son los reales porque eso porque nos queréis de aparentar las encuestas una edad mayor lo que os recomiendo es que anotéis la edad que queréis o la fecha que queráis la guarda es por si en algún futuro porque por cualquier motivo si queréis hacer algún cambio nos solicitan este tipo de datos lo tengáis guardado es una recomendación importante daríamos aquí el botón de agri registrar y ya estaríamos dentro de panel chan aquí estamos en la página que esto lo primero que nos encontramos lo que tenemos que hacer si queremos registrarnos como veis aquí abajo aparecen las empresas que trabajan con ellos como veis empresas muy conocidas e importantes estas son las que colaboran bueno una parte de ellas se teníamos aquí el listado y aquí son todos los países que están disponibles para panel chat de asia de europa y de américa yo por ejemplo soy de españa yo estoy registrado pero si no estuviese registrado al pulsar vuestro en el país o sea aparecería el registro que se ha enseñado hace un momento el siguiente paso es rellenar rellenar todos el perfil son bastantes preguntas pero una vez que las hemos rellenado el trabajo ya estaría hecho al año probablemente os pidan volver a rellenarlo pero va a ser más fácil porque las respuestas ya estarían guardadas simplemente es con volver a confirmar lo que ya teníamos hecho así que con una vez hacemos esta tarea que es puedes parecer un poco tediosa pero es simple realmente puedes hacer un perfil interesante para ello siempre 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 os recomiendo pasaros por aquí a la sección de ayuda en recibir más encuestas y también 11 trucos y recomendaciones para encuestas que van a ayudar a aprender cómo funcionan las encuestas qué cosas son las que tenemos que tener en cuenta qué perfil qué cosas que tenemos que responder a las encuestas y pues esos trucos y estrategias para poder empezar a generar más inicio en esta película en estas páginas nos va a parecer así hogar 17 preguntas por responder ocupación 16 preguntas simplemente pinches en la sección lo vais rellenando pregunta pregunta es sencillo es rap son muchas preguntas pero al fin y al cabo es más o menos rápido porque se responden rápido las preguntas y vais rellenando 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 cuando tengáis todo al 100% lo único que hay que hacer es esperar a recibir las invitaciones por email como se reciben por nosotros recibimos un correo en nuestra cuenta de hotmail o gmail y nos aparecería un panel como este nos dice una encuesta disponible de 10 minutos ganando 80 céntimos de euro pulsaríamos a este botón y nos redirigiría la encuesta que no pues nos diría que hay otra encuesta disponible con otro duración y con otro importe y así funcionaría cómo cobramos en esta página por la selección de recompensas y hoy me estoy a 10 céntimos de cobrar en la página tenemos aquí amazon gcodes y paypal como veis 10 euros amazon bueno esto puede cambiar también dependiendo el país al menos en españa están estas tres formas de cobro gcodes 11 euros y paypal 10 euros es decir no nos cobra ninguna comisión y aquí veis que ha recibido un pago de esta página con lo cual es una página confiable la verdad que a mí me gusta porque es sencilla simplemente a través del email y cuando nosotros queramos cobrar y llegamos al mínimo pulsaríamos el método de cobro y la recibiríamos en nuestra cuenta así que estos panel chan espero que os haya ayudado a conocer una página para ganar dinero con encuestas que siempre es bueno sumar y sumar páginas siempre lo digo cuanta mayor cantidad de páginas de cuentas estemos registrados mucho mejor ya que si un día no recibimos encuestas de una página la recibiremos de otra y al día siguiente lo mismo así que os invito a pasaros por mí por mi blog por llena tus bolsillos puntocom para estar atentos a nuevas plataformas tutoriales pagos y si os gusta este vídeo dar un like si gusta el contenido del canal suscribiros y nos vamos vamos viendo a quien llena tus bolsillos en siguientes vídeos adiós